Hola a todos, ¿cómo están? En este video voy a decir 50 cosas cuberas sobre mí, espero que les guste. No los voy a decir cronológicamente, algunas son experiencias, otras son anécdotas chistosas. Una de ellas es falsa y, bueno, al finalizar 50 cosas mencionen en los comentarios si gustan cuál piensan que es falsa y al final del video les digo cuál es. Entonces, sin más que decir, comencemos. Número 1, mi primer acercamiento al cubo fue como a los 6 o 7 años, realmente no me interesaba mucho y solamente armaba como una cara. Aprendí a armar el cubo por un reto que me puso mi papá, él me retó a hacerlo al menos de una semana y, bueno, aprendí gracias al usuario de YouTube, Seporty. Mis primeros tiempos con el cubo rondaban entre los 2 y 2 minutos y medio. Mi primer torneo oficial fue en Puebla, México, en julio del 2009. Realmente no me interesaba practicar para nada. Realmente solo fui con mi papá debido a que nos interesaba ver cómo era el mundo del speedcubing y, bueno, realmente lo único que yo medio practicaba era el Rubik's Magic, que ahorita ya ni siquiera es una categoría oficial. Este torneo fue el nacimiento de mi pasión por el speedcubing, ya que, bueno, aquí conocí mis primeros transportes de speedcubing, la primera generación de speedcubers, postals que ya ni siquiera se producen en masa. También aprendí a hacer fingertricks, triggers, aprendí a armar el megaminks y pyraminks, vi el mecanismo interno de bigcubes, etc. Y, bueno, ahí compré mi primer cubo de speed, el cual fue un Cube4U dorado. Fue una marca muy famosa en su tiempo. Comencé a practicar hasta después de ese torneo. Mi segundo torneo fue en abril del siguiente año, 2010, y fue ahí donde rompí mi primer récord nacional. Fue de 3x3 single de 12.11 segundos. En total he roto 57 récords nacionales y, bueno, espero romper muchos más, de los cuales han sido 2x2 a 7x7, OH, también CLOCK. He asistido a 21 torneos nacionales, los cuales considero pocos para el tiempo que llevo haciendo speedcubing, pero, bueno, con suerte se hacen más cada año. Una vez rompí el NR single de 2x2 con 1.3 segundos, pero, bueno, lo invalidaron porque estaba mal revuelto. Lo curioso es que lo invalidaron muchos días después de que había pasado el torneo y ya hasta lo había subido a YouTube, fue una decepción para mí. Mi torneo internacional favorito ha sido Tailandia 2011, pero espero y tengo el presentimiento también de que París 2017 va a ser mucho mejor. He tenido la oportunidad de conocer en persona muchos cubreros internacionales, entre los cuales están Y bueno, muchos más speedcubers como Hablando de cubreros internacionales, el Mundial de Tailandia 2011 tomó lugar en un hotel. En este hotel nos hospedamos muchos speedcubers. Un día estaba en mi habitación cansado y, bueno, estaba en mi cuarto, en la cama, acostado, pero dejé la puerta abierta y, bueno, pero es algo muy curioso, esto es muy chistoso. Después de un rato de estar acostado, Mats Valk junto con Ron Van Bronsheim y, supongo que, no sé, otro familiar suyo, era una señora, llegaron en traje de baño a mi cuarto y entraron por unos segundos hasta que se percataron que no era su habitación. Se dieron cuenta que estaban en el piso equivocado y, bueno, nos dio mucha risa, no dijimos absolutamente nada, solamente vi que ellos se apenaron, yo me morí de risa cuando se fueron y, bueno, fue muy chistoso. Mi colección consta de 230 cubos aproximadamente, la mayoría de ellos son 3x3. En total me hace unos 180 algoritmos para todos los cubos y estoy en el proceso de aprenderme todo BLS y una parte de ZBLL. Mis speedcubers favoritos son Felix Semdex, Rob Hessler, Yuna Kajima, Max Park y Mats Valk. Pienso que Felix Semdex está adelantado a su tiempo todavía, pero, bueno, ya hay varios speedcubers que dan batalla. No me gusta mucho ir a torneos no oficiales, al menos que vayan a speedcubers buenos a nivel nacional, amigos, o al menos que no tenga otro plan en ese día. Muchos me preguntan si sé hacer blind, o sea, si sé hacer el cubo a ciegas, y la verdad es que sí sabía, pero se me olvidaron algunos casos. Usaba el método M2R2 y solo lo intenté como 5 veces, de los cuales lo logré 3. Mi récord fue de 4 minutos. Una vez hice un 5.5 en 3x3, pero fue en oficial, lo cual me provocó muchísima alegría, pero a la vez frustración, ya que, bueno, nunca iba a ser reconocido oficialmente. Esto muchos no lo saben, pero, bueno, he sido patrocinado por dos tiendas, entre 2012 y 2015 por Cubic Store, y, bueno, desde 2016 por Speedcube Shop. En total, otras 7 tiendas me han ofrecido patrocine. Aparte de Speedcube Shop, me patrocina Mofangé, y, bueno, debo decir que cuando esta marca me contactó para patrocinarme, me emocioné muchísimo. La verdad, fue mucha alegría, mucha emoción. Cuando me contactaron, dijeron que podía ser parte del M-Team. El M-Team es un grupo conformado por Speedcubers que Mofangé patrocina, no solamente me patrocina a mí, obviamente. Estar en este equipo, en este M-Team, me motivó muchísimo más a practicar, y creo que esta motivación se ha visto reflejada en los resultados que he tenido últimamente. Y, bueno, otro dato curioso es que todo el M-Team, creo que todo, si no es que la gran mayoría, van a ir al Mundial. Entonces, ahí los vamos a ver. Si quieren video, dejen su like. El Mundial 2015 en Brasil llegara a final de 3x3, lo cual me emocionó mucho, ya que yo pensé que mis resultados no estaban siendo tan buenos como para llegar a la final. Pero, bueno, cuando vi Cube Comes, vi que yo era uno de los finalistas. Y, bueno, creo que fueron 12 finalistas o 16, no recuerdo muy bien, pero, bueno, cuando nos dijeron que estábamos en la final, nos llevaron a un backstage, al backstage del auditorio. Fue muy emocionante porque habían unas sillas en círculo, ahí estaban Félix Zendex, Mats Valk, Jaden McNeil, otros cuberos súper buenos, y me di cuenta que estaba a su nivel en ese momento, me di cuenta que era de los mejores del mundo en ese momento, y yo creo que es de las mejores experiencias de mi vida en el Speedcubing, si no es que la mejor. Fue un momento lleno de pura emoción y motivación. En 2013 asistí a uno de los torneos que dejarían su historia en el Speedcubing de México, el Perry Open 2013, en el cual la leyenda Martín Teresforo hizo un tiempo de 4.41 segundos. El delegado de este tiempo, Uriel Galloso, marcó ese tiempo como válido por lo que se consideró en este momento récord mundial, al menos para los que estábamos en el torneo. No sabíamos lo que iba a pasar a partir de eso, pero bueno, les contaré. Ese tiempo trajo muchas consecuencias para el Speedcubing en general y para Martín Teresforo. Martín no pudo reconstruir su sol, su tiempo no fue válido después como récord mundial, lo banearon hasta, creo que tres años después o dos, y bueno, aparte en México no hubieron torneos por mucho tiempo más, por un año más. Entonces sí fue una época triste, pero bueno, a partir de ahí hubo mejor organización en torneos, se contactó un delegado de Perú, que es Nathan Riegenbach, y bueno, gracias a él se validaron los torneos después. La delegada siguiente fue Aro Gordillo, que ha hecho un muy buen trabajo en mi opinión y en la opinión de muchos, ya hay torneos cada vez más seguido, con mejor organización, con mejores horarios, la mayoría de esos torneos, no digo que todos. Esperemos que este evento nunca se repita y bueno, dejen su like si creen que este tiempo, el 4.41 fue real. En el año 2012 se vivió uno de los momentos más épicos de mi vida, como Speedcuber, hice un tiempo oficial de 7.9 segundos, lo cual me dejaba en un muy buen lugar a nivel mundial, pero aparte también era el primer sub-10 de México. Pero lo épico y triste fue que ese tiempo, el 7.9 fue un más 2, entonces fue un 9.9, fue sub-10, al final de cuentas sigue siendo el primer sub-10 de México y NR, pero no fue de los mejores tiempos del mundo. Aparte de este fail, el tiempo fue grabado por la televisión nacional, por cámaras de televisión nacional, entonces fue transmitido en la tele y bueno, no dudo que muchas personas hayan visto mi fail. Un momento muy épico también fue en el mundial del 2011, donde tuve la oportunidad de conocer a Félix Emdex, Yuna Kajima y Dan Cohen, como ya lo mencioné hace rato. No recuerdo muy bien si estábamos en la segunda o tercera ronda de 5x5, en la final, pero bueno, el caso es que estábamos todos los Speedcubers en el mundial, obviamente, y estaban Dan Cohen, Yuna Kajima y Félix Emdex y bueno, otros cuberos, pero ellos eran los tres favoritos para 5x5. En ese momento hacer un sub-1 en 5x5 era uno de los mejores tiempos a nivel mundial, un top 5 o un top 3, entonces bueno, estaban las tres leyendas, Yuna Kajima, Dan Cohen y Félix Emdex. Me acuerdo que estaban ellos tres y comenzaron a armar el cubo. Primero empezó Yuna Kajima y lo estaba inspeccionando, empezó a resolverlo y cuando estaba resolviéndolo, Dan Cohen empezó a inspeccionar el suyo y cuando empezó, Félix Emdex empezó a inspeccionar su cubo. Yuna Kajima terminó su sub-1 e hizo 58 segundos, luego Dan Cohen y bueno, lo chistoso fue que hizo 57 y luego lo más épico de todo fue que Félix hizo un 57, entonces, no solo rompió récord mundial, sino también ese momento fue uno de los más épicos en el speedcubing, al menos en mi opinión. Lo busqué en YouTube por mucho tiempo, pero no encontré el video, una disculpa. Hablando de Yuna Kajima, este speedcubing fue uno de los que me motivó a empezar en el speedcubing. En el mundial italiano tuve la oportunidad de hablarle, entonces bueno, yo me acerqué a su mesa, me acuerdo que estábamos en el desayuno, ellos ya habían acabado y estaba él y sus amigos, también eran muy buenos. Me acuerdo que no hablaban inglés, entonces les hablé con señas, decía que se podían tomar una foto y se podían hacer unas retas y bueno, aceptaron. Obviamente Yuna Kajima me ganó, era el mejor en ese momento, pero bueno, yo estaba muy nervioso y bueno, fue una experiencia inolvidable. He viajado a múltiples lugares en 8 ciudades diferentes del país y he viajado a 2 países diferentes gracias al speedcubing. Y vamos por el tercero, Francia. El récord más inesperado que he roto es un 12.8 en una mano, fue recordacional de single y bueno, hasta el día de hoy no he podido romperlo, pero sigue siendo un buen tiempo nacional, sigue siendo top 3. Antes el foto de Rubik México no estaba en Facebook, sino que tiene su propia página web. Ahí podías poner videos, torneos futuros, quedadas, podías poner tus mods, podías contar experiencias, podías hacer retas en línea, etc. Ese foro llegó a tener miles de usuarios, creo que casi igual que el de Facebook ahorita. Y bueno, esta página era muy activa, de hecho, bueno, como les digo, se hacían retas antes y yo una vez reté a un amigo que promediaba muchísimo menos que yo, yo creo que le hacía como 20 segundos y yo hacía como 35, pero aún así lo reté y un compañero mío me dijo que él me iba a ganar, entonces yo me molesté muchísimo por alguna razón y sí, en efecto me ganó, pero unos dos meses después yo ya era mejor que ambos amigos. Esta experiencia es muy chistosa, una vez hice un video fake armando el cubo en 16 segundos, supuestamente. En ese momento ya hacía como 50 o 45 segundos de promedio, pero bueno, me aprendí el Scramble, me aprendí la solución y bueno, lo mínimo que pude hacer fueron 16 segundos y lo subí a YouTube. Realmente yo no tenía la intención de que fuera falso, de que fuera fake, sino que me faltó poner en el título o en la descripción la nota de que era arreglado, la nota de que era una solve aprendida, pero no lo puse, entonces lo posté en el foro y muchas personas, no solamente de México, sino de otros países, porque lo posté en otro foro de España, me dijeron que no hiciera eso, que era fake, que ya no me iban a creer cuando subiera siguientes videos y bueno, obviamente lo borré porque hubo un malentendido, pero bueno, hasta Félix lo ha hecho, si encuentro la foto se las dejo aquí. Conclusión, no sean fakes y si se van a aprender una solución, al menos díganlo. Los primeros dos videos que grabé para el canal con la intención de subir más videos y bueno, ser más constante, fue el cubiendo en la ciudad, el primer cubiendo en la ciudad que por cierto, si quieren que vuelva dejen su like. A lo largo de mi vida como speedcuber he hecho muchas amistades, eso es lo que me gusta mucho del speedcubing y sé que a ustedes también les gusta, a muchos de ustedes, que bueno, en cualquier torneo puedes conocer a amigos, a personas que te caen bien, entonces es algo muy padre de torneos, no solamente la adrenalina de competir, sino también hacer amistades. He sido invitado a diferentes programas de televisión, de hecho he sido invitado 12 veces y solamente he aceptado como 4 o 5 veces y también he sido invitado a programas de radio, eventos culturales, he sido invitado a dar conferencias, pero no voy a muchas de ellas porque realmente no me agrada o porque son muy lejos, realmente no me interesa mucho. En 2013 la tienda que me patrocinaba, Cubic Store, se puso en contacto con JJ para ponerle mi nombre al Waylong aquí en México. Este cubo se conoce como Sanchez Cube o Cubo Sanchez y realmente muchos pensaban que era un cubo totalmente diferente a los cubos de cualquier marca, pero no, era un Waylong y solamente la vendía a esa tienda, sí tuvo su éxito, se podría decir, pero bueno, solo duró desde ese momento hasta que salieron muchos más 3x3, obviamente no iba a durar para siempre. Entonces el tiempo que llevo compitiendo me han pedido muchos autógrafos, fotos también y bueno, la primera foto que me pidieron fue en 2010 después de mi primera NR y desde ese entonces pues siempre me ha emocionado que me pidan una foto. He tenido alrededor de 14 mains para 3x3. Algunos 3x3s que he considerado que han cambiado el mercado y que han innovado son el F2, el Waylong, el Waylong, el Dayan Sanchi, Dayan Guhong, el Wuo Wanjo Xiao, el Waylong GTS, el Gun Air y bueno, el Back 3. Mi cubo no oficial favorito es el Mirror 3x3. Antes solían hacerse muchísimas quedadas o reuniones de Speedcubers y bueno, solían hacerse muchas al mes, a la semana incluso, pero se dejaron de hacer con el tiempo y ahorita creo que ya no se hacen solamente torneos no oficiales. La persona que me ayudó a grabar en el exterior es mi nueva Jennifer pero bueno, muchos piensan que es muda, que no puede hablar pero así puede. Claro que puedo. Ahí está, así puede. Es parte del humor negro, ¿no? Es que es un humor muy distinto. Hace muchos meses solía hacer videos llamados cubriendo en la ciudad. Solamente hice dos pero bueno, eran videos donde grababa torneos, donde hacía speech solving en la calle o bueno, cualquier cosa que fuera en el exterior. Dejé de hacerlos porque eran muy largos de grabar, muy difíciles y aparte mi computadora era muy lenta para editar. Realmente me costaba mucho trabajo. Hoy en día tengo una mejor computadora y mejores ideas entonces si gustan que haga más videos como estos bueno, dejen su comentario y digan que si los quieren o dejen su like. Esta curiosidad le va a gustar a muchos porque muchos me han preguntado de esto. En 2011 fui a un programa de la televisión llamado Venga la Alegría. Muchos me preguntan cómo fue, si estaba nervioso y la verdad es que sí. Estaba muy, muy nervioso. Realmente era mi primera vez en la televisión y bueno, fue mucho tiempo en la televisión. De hecho fueron como 10 o más minutos, creo que 15 y pues en ese entonces el internet tenía menos rating o menos, sí, menos popularidad por así decirlo. YouTube tenía menos popularidad que la televisión. Por lo que muchísima gente incluso familiares o amigos vieron el programa en vivo. Entonces, sí me comentaron que pues les gustó el video. Algunos dijeron que pues estaba padre y ese video en YouTube tiene casi 800 mil visitas lo cual me alegra mucho y a la vez como que es pues extraño, ¿no? Que tenga tantas vistas pero es padre. Sí he visto los comentarios y muchos son negativos pero también muchos son positivos. Muchos comentarios me dicen que por qué usaba el método principiantes que por qué usaba un cubo marca Hasbro y bueno, la verdad es que no nada de eso. Usaba un Dayangu Hong que era un cubo muy bueno. No sé por qué la gente piensa que era un Rubik. También usaba Friedrich pero mucha gente piensa que principiantes. Y bueno, lo de siempre, ¿no? Muchos dicen que su amigo lo arma en 5 segundos, otros que lo arman en 3 segundos y bueno, eso es obvio que no. Los cubos más caros de mi colección son el 13x13 de Moju, el Rubik's Touch que es un cubo táctil y un Megamix que está firmado por 12 leyendas del Speedcubing. Cada vez hay más personas motivadas a practicar para que una tienda o marca los patrocine. Muchísimos Speakers me han preguntado si haciendo los tiempos que hacen, ya sea un minuto, 30 segundos, 20 segundos, pueden conseguir patrocino de una tienda o de una marca. Y bueno, para ser sincero, cada marca o tienda tiene sus propias reglas. No porque hagas 5 segundos te van a patrocinar pero bueno, obviamente entre mejores tiempos tengas, más probabilidad hay de que te patrocinen. Es obvio que una tienda busca ser beneficiada y tú también tienes que salir beneficiado. Entonces, para ser sincero, si haces 30 segundos o un minuto, no creo que beneficies mucho a esa tienda o marca. Lo que yo te recomiendo es seguir practicando. Practica hasta que tengas muy buenos tiempos nacionalmente o continentalmente o mundialmente. Rompe un NR o más NRs, contacta tiendas que quieres que te patrocinen, la marcas. También si no eres bueno en el speedcubing puedes tener un canal de internet o bueno, cualquier red social. También muchas tiendas se fijan en los números, en qué tan popular eres en el mundo de speedcubing. Entonces, estas dos cosas están bien, tanto tiempos buenos como, bueno, tu popularidad, por así decirlo. Y si combina las dos cosas, tanto tu canal de YouTube, por así decirlo, y tus tiempos a nivel nacional o mundial, pues es mejor. En conclusión, solo sigue practicándose a ser muy bueno o simplemente esforzate con tu canal y bueno, las tiendas se van a fijar en ti. Nunca llevé mis cubos a la escuela más que muy, muy pocas veces. Hablando de la escuela, mucha gente se enteró con el tiempo, muchos compañeros, que yo armaba el cubo. Y bueno, por lo mismo me pedían que yo llevara el cubo a la escuela y bueno, sí lo llegué a llevar algunas veces, pero siempre que lo llevaba se los castigaban a la mayoría de ellos y muchos de esos cubos me los entregaban hasta el final de año, por lo que nunca más llevé cubos muchas tiendas tanto internacionales como nacionales. Yo siempre les decía qué les podía ofrecer y bueno, la mayoría de ellas siempre respondían, pero siempre ofrecían muy poco. De hecho, muchas de esas tiendas me enviaron cubos como diciendo que con eso ya iba a aceptar, pero obviamente no. En ese momento me puse en contacto con el dueño de Speed Keep Shop, Cameron Brown, y bueno, él sin dudarlo me ofreció el mejor patrocinio de la tienda. No dudó de mí y eso me motivó mucho. Yo siempre, pues le agradecí mucho y le sigo agradeciendo y siempre voy a estar agradecido con él, entonces, ustedes sigan buscando patrocinios, pero también que no los compren por así decirlo con un cubo o con una oferta muy pequeña. O sea, también ustedes tienen que tener algo a cambio si ustedes dan algo a cambio. Entonces, tiene que ser nivelado y bueno, yo tardé mucho tiempo en encontrar patrocinio, pero ustedes pueden hacerlo mucho tiempo menos. Cameron también me ha comentado que muchas personas de México y de Latinoamérica a partir de mi patrocinio le han comprado más a su tienda. Entonces, esa fue una de las cosas que yo le ofrecí a cambio, un poco de promoción y bueno, sí ha funcionado como pueden ver. ¿Qué es lo que se llama? Amén. Amén. Aprovechando que ya estamos aquí en mi habitación, pues vamos a decir el número 50. Entonces, es el más importante de mi opinión, el más especial. Se los voy a decir. Pero antes, no sé si les gusta este fondo, aún faltan cosas para arreglar. El fondo, bueno, es un poco difícil de poner. Aún lo voy a arreglar. La iluminación también es un poco difícil, pero todo es para que quede mejor el fondo, la ambientación. Y espero les guste. Ahora sí vamos con el número 50. Muchísima gente, muchísimos Speedcubers sobre todo, me han preguntado ¿por qué no he bajado aún más mis tiempos en todo el tiempo que llevo cubeando? Y bueno, no es por excusarme, pero hay muchas razones por las que Mats Bag, Romban Brunchem o, por ejemplo, yo no somos Sub-5 después de tanto tiempo compitiendo. Romban Brunchem, por ejemplo, el cofundador de la WCA, sabe armarlo desde hace más de 20 años y no por eso es Sub-5. Mats Bag lleva 10 años o un poco más de saber armar el cubo. Yo fui a mi primer torneo en el 2009 y, bueno, mucha gente no se da cuenta, sobre todo la gente que lleva poco tiempo en esto, que una persona, un speedcuber, después de un tiempo en esto se puede cansar, tal vez aburrir o desmotivar. No porque Romban Brunchem sepa armarlo desde hace 20 años significa que ha practicado a diario desde hace 20 años, tampoco es que Max haya practicado por 10 años todo el tiempo. Es obvio y estoy casi seguro que se ha desmotivado, que se ha aburrido de esto, tal vez en algún momento, de hecho, muchos speedcubers grandes han dejado de practicar por meses y regresan, pues, mejor que nunca. Yo no he practicado a diario desde el 2009, pero mucha gente cree que porque competí por primera vez en el 2009 debería ser Sub-Max Pax, Sub-Felix Endex y creen que debería ser, no sé, Sub-7. He tenido pausas largas, de días, semanas, meses e incluso casi un año en algún momento. Me ha aburrido y me he cansado algunas veces por diferentes causas, incluso, pues, obviamente, cuando no hay torneos por un año en México te desmotivas. Es lo que les conté en alguna parte de este video, que no hubieron torneos en México por un año, entonces eso obviamente desmotiva a mucha gente y, de hecho, mucha gente se retiró después de esto. Como les dije, me he desmotivado, me he cansado de practicar, me han quitado muchísimos récords y también como a muchos otros siento que a veces, aunque practique mucho, no estoy bajando mis tiempos. Esta frustración, pues, me ha llevado a mí y a muchos Speedcubers a querer descansar, a querer tener una pausa o incluso a algunos a querer retirarse. De hecho, creo que la mayoría de Speedcubers que se han retirado es por ese mismo hecho, por el hecho de no bajar sus tiempos. En 2009 no practicaba absolutamente nada. En 2010 comencé a practicar un poco y, bueno, no descansé hasta tener mi primera enero. En 2012 rompí varios récords y fue un año increíble, pero solamente hubieron dos tornos oficiales. En 2013 fue donde más pausas tuve, en mi opinión. Y, bueno, solamente hubo un torneo oficial, no hubieron torneos por un largo rato, creo que fue por un año. Y, bueno, fue por lo mismo el feo y otras razones. En 2014 surgieron muchos Speedcubers buenos, de hecho hubo mucha más rivalidad en ese entonces. Y, bueno, de hecho, esta misma rivalidad hizo que no me desmotivara del todo en el Speedcubing. Pero en 2014 fue cuando más abandoné esto, al igual que en parte del 2015. La gente cree que porque tu perfil de la WCA dice que empezaste en 2007, 2009 o 2010, el año que sea, llevas practicando desde ese día a diario. Y es obvio que no. Sales con tus amigos, tienes pareja, sales con tu familia o haces cualquier otra cosa. Tu trabajo, tu escuela o cualquier otra ocupación. Hoy en día no hay gente que iba a hacer soaps o de hacer Speedcubing, pero algún día pasará. Estoy seguro que algún día los mejores podrán vivir de esto, ya que el Speedcubing crece día a día. Tanto así que ya se registraron más de 1100 personas para el Mundial de París. Más que ninguna otra competencia de la historia. Y estoy seguro que en algún momento los mundiales pueden ser aún más grandes. Para finalizar, hay gente que baja mucho más rápida que otra. Gente que es más dedicada que otra. Gente que practica más que otra. Hoy en día los Speedcubers mejoran rapidísimo a comparación de hace muchos años. Si te preguntan cómo eres para recuperar dicha motivación, pues simplemente me puse a pensar en los grandes. No solamente en Speedcubing, sino en cualquier otro aspecto. En natación, boxeo, atletismo, ajedrez. Y bueno, me pregunté si se habrán sentido alguna vez como yo. Desmotivado o frustrados o lo que sea. Y es obvio que sí. Yo creo que cualquier campeón del mundo, cualquier leyenda puede tener sus altas y bajas. Puede sentirse desmotivado, puede sentirse estancado. O simplemente puede sentir que ya no es bueno en lo que hace. Si te sientes así, no puedes quedarte ahí. Puedes pensarlo, pero solo por un momento. No puedes estancarte y no porque no estás bajando vas a rendirte y decir, como muchos dicen, ya me voy a retirar. Ten valor y ponte la meta de romper un récord personal, un récord nacional o incluso mundial. Atrévete a practicar hasta ser una leyenda si es que eso quieres. Si rompes un récord y después lo rompe alguien más, no importa. Motívate a partir de eso y gánale a esa persona. Si un amigo ya es mejor que tú, no importa. Toma ventaja de eso, motívate y gánale. Pero no envidies a nadie que sea mejor que tú. Porque en vez de disfrutar cómo vas mejorando, te vas a frustrar y enojar de que no eres aún mejor que esa persona. Hoy, después de años de mi primer torneo, puedo decir con certeza que soy más rápido que muchos speedcubers que solía admirar y que aún admiro. Speedcubers que me motivaron a seguir en esto. Hoy en día he hecho tiempos que ni en sueños me hubiera imaginado que eran posibles, pero esto es debido a que no me di por vencido. Entonces, si estás motivado, piensa en tus ídolos. Piensa en los ídolos mundiales de otras disciplinas o simplemente le historias increíbles o siéntate y ponte a practicar. Aprende nuevos casos, algoritmos o métodos. Practica tal vez una nueva categoría que nunca hayas practicado. O vende algunos cubos viejos, cubos que ya no uses y compra cubos nuevos que te servirán para practicar. Pero te retiras para siempre o te levantas si te vences a ti mismo en cada solo. Espero que este video les haya gustado, espero que les haya hecho reír o bueno, espero que los haya motivado. Bueno, por si quieren saber cuál era el número falso, si ya lo comentaron. El número falso era el número 19. Nunca he hecho un sub 5.5 ni oficialmente ni en una competencia no oficial. Y bueno, disfruté de hacer mucho este video. Y bueno, suscríbanse, denle me gusta y gracias. Gracias. Gracias.